¿Qué es lo que se encarga el gobierno? El partido del frente, entonces convoca a todos los presidentes, todas las cooperativas y dicen, dame tantos buses, y ustedes les dan tantos buses. Si los quiere todos, se los lleva a todos. ¿Y hay ocasiones que se los llevan todos? Sí, se los llevan, porque arreglan, les dan el combustible y el pago del chofer, y el pago del bus. Nada, las tres cosas de nada, son los paquetes. Sí. ¿Pese a que la población de Managua se quede sin transporte? No, no, quedan sus buses, me entiendes, quedan sus cuatro buses y el resto van. Y como siempre se hacen esas actividades cuando no hay trabajo, y si hay, lo hacen en la tarde, últimamente lo estaban haciendo en la tarde. Bueno, eso es independencia del lugar de que, o el tiempo que vaya a necesitar el bus. ¿Como cuánto? De entre mil a mil quinientos de Córdoba, podría ser. ¿Eso en un día o...? Sí, podría ser el día completo, porque usted sabe que por estar parqueado el bus, ahí está perdiendo, el bus de trabajar, entonces el gasto de combustible, le pago al chofer, entonces todo eso va a generar más costos. Bueno, en este caso, me imagino que no pueden dejar desabastecida la ruta, pero sí pueden abastecer la mayor cooperativa hasta donde se pudiera. ¿Y eso también hago el... la... Yo me imagino que se hace ya directamente ya con la cooperativa. ¿Ya con la cooperativa? Sí, porque vos sabés que ahí ya incluye dejar abandonada la ruta, cosas así, entonces me imagino que ellos te podrían indicar cuántos buses te podrían dar en ese caso. ¿Y alguna vez vos has ido a una actividad así? Sí, bueno, los viajes que hace el gobierno, normalmente lo hacíamos todos los sábados. O sea, podrían ser, o sea, tu pago, que es 5 vueltas, 450 cortos el día. ¿El día completo? Sí. ¿Eso le daban? Sí. ¿Por ir un sábado? Sí, un sábado. ¿Y el combustible? No, el combustible, me imagino que sea un arreglo que hacen... ¿Pero no lo pone poco? No, 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 eso lo paga el gobierno, me imagino que se lo paga en la cooperativa y después se lo reembolsan el combustible. Sí, nosotros solo vamos mandados, ya, solo nos mandan a nosotros, como choferes nosotros solo nos mandan. ¿Y les pagan normal el día? Depende, si es viaje nos pagan aparte o si es en la ruta nos pagan por vuelta. Un estimado, bueno, por lo menos siempre cuando el viaje es algo corto nos pagan unos 500 pesos. Esto es la Eurocotraco a la que se encarga de decir necesitamos tantos buses, hablan con la cooperativa y la cooperativa los manda. ¿Les pagan a ellos y los dueños de la cooperativa les pagan a ustedes en el día normal? Sí, correcto. Bueno, se cotiza entre, por un rato, o sea, por lo menos de una hora hasta de 800 y mil cordobas. Cuando ya es algo masivo sí se tiene que dirigir directamente a los directivos de la cooperativa porque tampoco podemos dejar deshabilitada la ruta por el servicio del transporte urbano colectivo que se le brinda a la ciudadanía. Bueno, nosotros los choferes eso sí no lo dominamos. Nosotros no tenemos, o sea, de información sobre ese asunto. Ese solamente lo tratan entre los directivos, los socios, los meros socios y pues se coordina nada más en decirle a los choferes tal viaje hay y se les paga el viaje al chofer, el viaje que va a ser. ¿Cuánto se pagan a vos? Bueno, normalmente se te paga el día completo que son 500 cordobas. Sí, se te paga el día completo como cualquier otro día de trabajo normal en la ruta. Y a nivel de Managua, o sea, eso depende de la distancia que querrás recorrer. ¿De los escritos de Managua? Pueden ser 800 pesos, 700 cordobas, depende. O sea, un ejemplo, un servicio funerario te puede costar de aquí, por decir así, a la madre de Dios que hay nomasito al otro lado, unos 500 pesos. Más largo, Monseñor Lescano, unos 800. Así es, todo depende de la distancia, del recorrido. O sea, si ya terminando las labores, la unidad, y vos me decís, mira, tengo un evento, por decir así, en la Plaza La Fe. Y quiero que me lleve gente, de la Plaza La Fe, a Vía Libertad. Entonces yo te puedo decir, bueno, dame mil pesos. Ya, ¿a qué hora querés la unidad? Y en qué lugar. Entonces, llegando a la unidad, vos le pagas los mil cordobas, monta a la gente que va a montar, y él te hace el recorrido. Eso lo manejan a nivel de cooperativa, porque ya eso es, ya son unidades solicitadas por el partido. Entonces, ya lo que él pagó, esas unidades, ya a nivel de cooperativa. Ya eso es directamente con el presidente, con el partido. No, no, o sea, mandan pues, ellos han mandado, pero yo a esos viajes nunca he ido. ¿Y de ahí? No, no, no. ¿Y eso los manda el dueño? O sea, se los manda, o sea, es parte ya de que los manda el socio, el gobierno, pues. ¿Y eso los sabe el centro de chimaburra? No, eso no sé ellos, cuánto pagan ellos, la verdad no sé.